... ...¿quién mejor que niños y niñas para imaginar? ¿Quién mejor para crear? ¿Porque el futuro plantea grandes retos? En estos retos la ciencia, la tecnología y nuestros hijos e hijas... ...tendrán un papel crucial. Gracias por creerlo como esta universidad lo hace. Gracias por imaginar. Y gracias por dibujar la ciencia en Navidad. Agradecimientos a los participantes en los viajes. ¡Verdad! Gracias.